con nuestro compa, Mati Lanzi, que ayer anduvo subido al toro, y hoy está con nuestro superhéroe. Son una liga solidaria, son superhéroes que acompañan a los chicos que están enfermos o que están con algún tratamiento, van los fines de semana, no solo van a los hospitales, sino también van a las casas de estos chicos. Mirá, estamos viendo la foto, para acompañarlos y para hacerles más divertido el tema de la lucha que están pasando. Así que vamos a ir con Mati, vamos a ver con qué superhéroe está. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Hola! Está Thor. Y son de verdad. ¡Ah, el hombre araña! ¡Birdman! ¡Birdman! Pero es la versión femenina de Birdman. Pero sería Birdwoman. ¡Qué lit! Chicos, yo no escucho nada. Uno de los powers, no tengo el hombre araña. Ahí están, ahí están. ¿Cómo estás, Maju? Estamos a quemarlo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Con Spider-Man. ¡Ah! ¡Estás muy bien! El Power Ranger Rojo y la chica halcón. ¡Ah! ¡Estás muy bien custodiado! ¡Muy bien custodiado! Así es, Maju. Por los superhéroes solidarios que trajeron donaciones, porque vamos a ingresar a donde están los héroes de todos los días. Aquellos que, día tras día, están acá luchando con, obviamente, los chicos que tienen necesidades. Por eso estamos en un comedor, en el merendero. Nelson, el ángel de Merlo. Y vinieron acá a traer donaciones y a compartir un rato con los chicos, porque, claro, son sus ídolos, ¿no? Entonces, también para ellos va a ser un encuentro muy especial, ¿no? Obviamente, en estos momentos no se puede ir a los hospitales, donde ellos suelen ir a estar con los chicos enfermos, pero sí se está dando el encuentro en comedores, en merenderos. Imagínate para los chicos lo que es el encuentro con esos superhéroes ahí en vivo, ¿no? O sea, estar cara a cara con ellos, poder sacarse una foto. Pero, total, ya están protegidos por el traje. Digo, tomando la distancia correspondiente, pero... La mujer halcón que se ponga un chalequito, me da frío. La mujer halcón... Ay, mirá, mirá el encuentro, Maju. Ahí está el saludo con el codo. Ahí están todos los chicos. La mujer halcón... Decí que hoy hay humedad y no está tan fresco, porque con el frío a la mujer halcón le tendríamos que estar prestando un ambulán. Mati... Chica halcón, chica halcón. Maju dice que está pasando mucho frío, ¿es así? No, 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 para nada. No, porque los superhéroes no tienen frío. ¿Estás escuchando la jugué? Claro, chica halcón, los superhéroes no tenemos frío, porque ya se hacían las superhéroes. Somos valientes, así que no tenemos frío. Mi amor. Para nada. Escuchame, ya que te tengo, te aprovecho. Quiero que me cuentes, me parece hermoso lo que hacen, y quiero que me cuentes de dónde surge la idea, cómo, quiénes son, si ustedes son amigos, si eran compañeros de la escuela, si son conocidos del barrio. ¿Cómo se forma este grupo? No, nosotros empezamos hace un año y medio, aproximadamente, en este grupo de superhéroes solidarios argentinos, y veníamos de otros grupos solidarios, y bueno, la idea es poder, como lo dijiste al principio, poder darles una alegría a los chicos en momentos difíciles, en problemas críticos de salud, poder estar con ellos, acompañarlos, y sacarles una sonrisa, conectarnos con ese lado lindo que tienen, y no con el lado más triste, sino con el lado lindo. Y somos amigos, nos hicimos amigos. ¿Todo bien con el Power Ranger Rojo? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. La verdad que sí, es un placer hacer estas cosas. Acá venimos hoy con la chica Alcón, con Spiderman, con la Mujer Maravilla, que también está por ahí. Se lo retrasó el avión invisible. ¿Dónde está la Mujer Maravilla? Se lo retrasó el avión, pero bueno, la verdad que... Pero bueno, la verdad que es un placer hacer estas cosas y... Sí. Les quería preguntar, ustedes, en su vida civil, cuando no son superhéroes, ¿qué oficio tienen o de qué trabajan? No sé, la chica Alcón, por ejemplo, que tenía una voz de maestra jardinera. No sé, ¿de qué trabaja cada uno en su vida paralela? Porque además encima laburan, o sea, no es que hacen solo esto, que ya es un montón. No, no, en realidad sí, esto lo hacemos por amor y cada uno tiene una profesión. Yo trabajo en Recursos Humanos, tengo una consultora de Recursos Humanos, nada que ver con esto. Y además soy payamédica, pero eso no es un trabajo, sino que también lo hago por amor, porque me gusta hacerlo. Qué genial. Sí, mirá, yo trabajo en shopping. Ah, mirá. Bueno, o sea que ahora no trabaja. Yo trabajo en shopping, sí. Está complicado la situación, pero bueno, siempre aportando lo que más podamos para el tema solidario, ¿no? Claro. Y Spiderman también. ¿Y Spiderman? ¿Puede hablar Spiderman? Hola, Spiderman. Peter Parker. De lunes a viernes, cuando no tenés que combatir el crimen o ayudar acá a los chicos. Cuando es Peter Parker. Y mayormente tarea. Tengo 16, estoy yendo a la secundaria a punto de terminar y es básicamente eso. Pero de todos modos encontré mi pasión, que es hacer esto y es genial hacerlo con gente maravillosa como ellos. ¡Qué lindo! 16 años. ¿Puede 16? ¿Cómo es? El payamedismo. No, bueno, la verdad que Payamedicos es una organización hermosa también que se dedica a acompañar a la gente, adultos y niños. Claro, tiene que ver. Que están en situaciones difíciles de salud y te hacen toda una preparación de teatro, payamedicina. La verdad que es muy completo y a mí me sirvió mucho para volcarlo en este grupo. Claro. Para ir a los hospitales y todo es, digamos, es importante. Ahora... Quiero destacar algo, Maju. Sí, mi amor. Que estabas hablando recién con Lisandro, Spider-Man. Sí. Que él tiene 16 años. Muy chiqui. Y la verdad que es un ejemplo para los chicos también. Sí. Porque él lo hace porque le gusta dedicarle su tiempo libre a hacer estas cosas. Y la verdad que es re lindo para nosotros eso. Es divino, es divino. Sí, pero... Sí, sí, Peter, decime. No, 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 decime, te escucho, te escucho. Y todo, quiero que me cuentes qué dicen tus amigos. No sé, cuando contaste a tus amigos que ibas a hacer esto, ¿pudiste enganchar a algún amigo para que te acompañe también? ¿Cómo estudiaría, digamos? Y la verdad que fue medio raro porque al principio, bueno, como siempre, se empieza solo. Hasta que en un punto empezás a cruzarte con gente que tiene tus mismos ideales y empiezan a compartir, ¿no? Lo que sería la misma pasión y demás. Pero de mis amigos pude meter algunos. Ah, bueno, bien. Y también con el paso del tiempo me fui haciendo amigos en este ámbito, en estas áreas. Y nada, estoy muy agradecido con lo que la solidaridad pudo hacer con mi cotidianidad. Sí, sí, cambiarte. Y contame, Lisandro, ¿qué es lo que más te impactó o tenés así algún recuerdo de algo que haya dicho qué bueno que estoy acá? ¿Estoy acá para esto? No sé, ¿alguna relación con algún chico? ¿Alguna situación que hayas tenido que atravesar? Sí, sí. Más que nada, yo empecé yendo a un hogar de niños judicializados. Ajá. Entonces, era ir una vez al mes. Entonces, yo era literalmente todos los meses llegaba la fecha y yo estaba todo emocionado porque iba a ver y ya con los chicos teníamos nuestros juegos, ya hablábamos, dibujábamos, me regalaban dibujos. Entonces, yo creo que con eso fue con lo que yo más me quedé porque fue que se armó una relación ya que nos veíamos básicamente todos los meses. Entonces, nada, eso fue lo más, lo que más me llegó. Claro, y no debe ser para menos. Además, recién cuando nos sorprendíamos con tu edad, porque así, con el traje uno no sabe si tenés 25, 30, ¿viste? O 16, tal cual, nos sorprendías con ese dato. Digo, es como que estás saliendo de disfrutar el personaje mientras quizás de más chicos lo jugabas y a su vez haciendo hasta acción, ¿no? Solidaria, me parece que es como que se te mezclan un poco las cosas, ¿puede ser? Sí, olvídate, yo desde que era muy chico que amo a Spider-Man y graba todas las películas y yo saltaba y tiraba a telaraña en las imaginarias y el día... Hasta que le picó la araña, finalmente. Hasta que así me picó la araña. Y nada, resulta de que... Sí, sí, decime. No, perdón que te interrumpí, yo te quería preguntar, digamos, todo esto que evidentemente hay algo en vos que tira hacia ese lado, porque, digamos, no cualquier persona se interesa por estos temas, por esta persona, o se siente bien prestando su tiempo de manera sostenida también a esto. ¿Tenés idea de lo que querés ser, lo que querés estudiar después o de qué trabajan tus viejos para saber si esto viene de... Si lo mamás está en tu casa, digamos, ¿no? Yo, en realidad, siento de que no tiene mucho que ver con el trabajo sino con el corazón de cada persona. Ajá. Porque, como dijo Jan, ella era... Me olvidé, perdón. ¿Paya médica? Trabaja en la... ¿Paya médica? 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 Bueno, me lo acabo de contar. Entonces, ella, por ejemplo, está en recursos humanos. Ella, por ejemplo, está en recursos humanos pero, de todos modos, presta su tiempo porque es algo que le gusta porque lo siente en su corazón. Entonces, yo creo que no tiene mucho que ver con el sentido de en qué pueden llegar a trabajar mis viejos sino en el corazón que pudieron tener y en lo que me motivaron. en los valores que transmitieron. Me motivaron a dar un poco más, claro, siempre a dar un poco más por el prójimo y no enfocarme tanto en mí mismo. ¿Cuál es el superhéroe más esperado por los chicos? Quiero que seas mi hijo. ¿Quién es el superhéroe más esperado? ¿Quién es el superhéroe favorito de ustedes? A ver, vamos a preguntarles acá a los chicos. ¿Cuál es? A ver, grítenlo, grítenlo. La chica halcón. Yo, yo a ella. La chica halcón, la chica halcón. Señalan acá, sin duda, la chica halcón. El power está medio celoso, ¿eh? Se puso triste el power. El power acá, a los chicos, el power. El power. Están pidiendo votos el power, pero no, 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 no está juntando acá. Que no lo son el power. No tiene quórum, ¿eh? ¿Y Spire? ¿Alguien está con Spire? ¿Les gusta Spire? Sí. Ahí está, ahí va. ¿Qué están comiendo, Mati y los chicos? No, yo a ver si están comiendo galletitas o si se están comiendo unos churros, panchos, no veo. Sí, mirá, acá están Annalia, Sofía, Estela del merendero. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué estamos viendo ahí que van a comer? Submarinos, que hicimos hoy una previa merienda para recibir también a los superhéroes y a los chicos que son del barrio. Un lujo tener acá, ¿no? A los superhéroes. Sí, ¿cómo que no? La verdad, se pasaron los chicos hoy. Ahí se está yendo para allá Carla de Mujer Maravilla cuando vio los churros. Arrancó. Se puso el traje. Y escúchame, Mati, no sé si ella tiene retorno, pero para saber si los chicos son de ahí del barrio, si esto dan la merienda a ellos todos los días, Que coman, pobre. Están ahí mirando. que empiecen a comer. Estela, ¿de dónde vienen los chicos? ¿Vienen acá del barrio? Porque son muchos los chicos que ustedes día tras día, algunos no vienen por el tema del coronavirus, obviamente, pero sí, ustedes le terminan dando un montón de meriendas y mañana la olla popular a un montón de gente, ¿no? Sí, les cuento bien, son de acá nomás de la zona del barrio y mañana tenemos la olla popular y los martes las meriendas. Hicimos a homenaje que porque quieren venir todos los chicos. ¿Cuánta gente? Y son 40 familias, aproximadamente, 130 chicos. Un montón. Bastante, cada vez más. Es un montón. Eso te iba a preguntar, cada vez más. Es un montón. ¿Cada vez van más chicos, más familias, se acercan? Sí, 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 cada vez se nos acerca más a las familias y bueno, ayudamos a todos, pero es mucha familia y menos recursos, pero... Claro. ¿Y de dónde reciben ayudas? ¿Se les puede acercar donaciones? Queremos agradecer, sí, al intendente de Merlo, Gustavo, Karina, Leo, Fede, Curto y todos servidores comunitarios. Bueno. También carnicerías, ¿no? Ah, te van a decir ahora las chicas donde sí. Ah, bueno, pero hay muchos vecinos, ¿no? Muchos locales del barrio que también ayudan. Sí, queríamos agradecer, buenas tardes, Mago. mi amor. queremos agradecer a la carnicería, al señor Ringo, que siempre nos dona para la olla popular. ¿Qué les dona? ¿Qué corte de carne les da? Nos está dando pollo y a veces nos da carne cuando puede. Buen Ringo. Buen Ringo. Todos un ringo. También quiero agradecerle al súper del Valle, de Aristóbulo del Valle y Balbastro, al señor Guillermo, que también nos dona la mercadería. Los chicos. Para poder hacer la olla todos los sábados. Genial. Qué linda obra que hacen. ¿Qué quieren los chicos ahí que señalan? ¿Se señalan? Bueno, Mati, agradeceles a... Estamos haciendo una repartija acá. Ah, porque les van a ver ahí. Que coman. Mi amor. Mati, agradeceles a todos los chicos, a la chica Alcona, al Power, al Hombre Araña, a toda la gente del Merendero. Un placer haberlos conocido. Gracias, Mati. Un abrazo, Mago. Gracias, nos quedamos acá con los superhéroes. La próxima te quiero con un traje. El del zorro le vendría. El del zorro. El del zorro, dale. Ahí está. Gracias, Mati. Un beso para todos. Un beso, un beso.